¡Gol! 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 ...a izquierda, antes de rematar, va Ronaldo, le pegó... ¡Gol! 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 ...de las estrellas de Real, apareció el empate, lo hizo Cristiano Ronaldo, de penal... ...una falta realmente muy discutible. ...la pedía por el medio, el cabezazo de Cristiano, pegó en el palo... ...pegó en el palo, Cristiano, ¡Gol! 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 ¡Gol de las estrellas de Real, apareció Cristiano! Porfiado el portugués, probó de tiro libre, primero no pudo, la jugada siguió viva... ...me quedó el cabezazo, el palo, le dijo... ...taribe, bittijajitón, bittijajitón, bittijajit... ...pero... ... applied with the seriousiedadста... ...Iisten the power of the competition in Israel... ...he we got some bad information... ...no pudo as he was at мире... ...no pudo as he was at Glory, basquer hero, le catalyst... ...by this luz... ...ice as muy battle, щack yeah... ...AME está sin darство... ...o en este lejor deילו... ...ve con una sola probabilidad... Alguém 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 Elta el tarif Elta el leyalis Leyalis Dóri Roche Llaqa Nacrud un don No No Sharps El nacrud Cristiano Owele Cristiano Yatequedem Wale Alquere No 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 Ayabina El señor Ronaldo Cristiano Ronaldo Sí, sí, sí Así es, entonces se muestran y se muestran como el sol en este año no se muestran en este año se muestran en este año y se muestran en este año se muestran leyes en el naprawdę ¡Méa! 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 ... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío!